Los comentarios y opiniones son responsabilidad de quienes lo expresan. Un par de noches se llevó a cabo allá en la Ciudad de México. Le platico el contexto de lo cual estaremos charlando el día de hoy. Tres trabajos de más noticias de Radio Televisión de Veracruz presentados en el programa de investigación Expediente 4 fueron nominados entre los trabajos finalistas en la categoría Reportajes Noticiosos en el Festival Pantalla de Cristal, el cual reconoce lo mejor de las producciones audiovisuales de la televisión pública y privada. Uno de estos trabajos nominado fue Ix Guatlancillo de Martín Ramírez Dávila en las categorías de Mejor Reportaje, Mejor Reportero, Mejor Guión también, Mejor Banda Sonora, Música y Audio y Mejor también Valor Testimonial. El otro de los reportajes finalistas fue Coyolillo, Veracruz Africano de Hugo Garizurieta Bernabe en las categorías de Mejor Reportaje y Mejor Banda Sonora, Música a cargo de Citlalic García Cortés, quien en la noche de ayer ganó precisamente el primer lugar como Mejor Banda Sonora. El tercer trabajo nominado fue Guardianes de Sirenas, también de mi compañero Hugo Garizurieta en las categorías Mejor Investigación y Mejor Animación. Esta última también a cargo de mi compañero Jorge Cerrayonga. Los recibo con mucho gusto. Muchas felicidades, primero que nada. Dicen que el buen juez por su casa empieza y obviamente honor a quien honor merece. Me da mucho gusto tenerlos de la delegación Veracruz, del área de televisión, del área de edición de noticias. A todos ustedes, qué dicha poder decir. Son mis compañeros de trabajo. ¿Cómo están? Gracias, Ángel. Muy buena noche. Pues el Festival Pantalla de Cristal nace en 1999 y se ha realizado de forma ininterrumpida año con año. Les preguntaría yo a todos, en una profesión que es tan competida como la animación, como el periodismo, como la edición también, ¿qué representa para ustedes esta misma nominación? Primero las damas, por favor. La verdad no la esperaba. Fue algo muy bonito. Después de trabajar 13 años aquí en el canal, por fin se reconoce un trabajo. Es esfuerzo, tiempo, mucho tiempo. No es editar y producir en un solo día. Es trabajo de compañeros que están atrás de nosotros también, camarógrafos, de chofer, todo. Es mucho esfuerzo. En este galardón que tú recibes hace un par de noches, independientemente de que vas de la mano del profesionalismo, del talento de Hugo Arizurieta, que ha participado ya en muchas ocasiones en el Festival Pantalla de Cristal, hay que reconocer también el trabajo de quien tú mencionas, de los conductores de unidad, de los camarógrafos y de todos ellos que hacen la labor, que toman, que buscan el mejor ángulo, que conducen pese a las circunstancias climáticas, que jalan el cable. ¿Quiénes los estuvieron acompañando también? De cámara fue Luis Guevara, también Aurelio, de edición yo, postproducción yo, musicalización yo, y bueno, reportero Hugo Arizurieta. Muy bien. Jorge. Bueno, yo la verdad es súper contento porque afortunadamente ya había tenido una experiencia del Festival en las Pantallas de Cristal en el 2012, y gracias al trabajo de animación que he realizado en toda mi trayectoria, tuve la fortuna de ser nominado como finalista en esta ocasión como reportaje noticioso. Normalmente mi trabajo se ve reflejado en las pantallas con otro tipo de proyectos infantiles, y el sumarme a este tipo de iniciativas, a trabajar junto con Hugo, que de pronto es como algo que me saca incluso de mi zona de confort y terminar siendo nominado para finalistas, es muy, muy afortunado porque es competir contra otras personas que de pronto no sabes qué se está haciendo en la animación, sobre todo en ese rubro, en detalles de reportaje noticioso, y afortunado de seguir aprendiendo muchas cosas. Jorge Serrayonga es el papá de Nacú, una animación que sale originalmente en Radio Televisión de Veracruz y que ha cruzado fronteras, que ha unido también diferentes países y nos ha dado a conocer como cultura, sobre todo el lenguaje, todo lo que se vive ahí en el Totonacapan, bueno, pues es parte también de tu trabajo. Martín Ramírez, este proceso que tú llevas, ¿cómo te sientes reconocido al estar galardonado, al estar entre los finalistas de Pantalla de Cristal? Claro, pues de entrada, Ángel, pues es un reconocimiento, como tú lo decías, no solamente para mí, no lo recibo como algo para, como reportero, pues, creo que es un trabajo que también suma voluntades de editores, de camarógrafos, de gente que aporta su granito de arena para que este trabajo finalmente se proyecte, y creo que lo más importante y lo más valioso es que RTV a lo largo de estos años, pues ha permanecido siempre, digamos, ha estado entre las televisoras públicas, creo que es de las pocas que se ha mantenido firme en el festival, y eso habla también de la calidad de los trabajos que se presentan, y también del compromiso que tiene el personal de radio y televisión de Veracruz. Digamos que, pues, siempre está ese interés por, independientemente de la jornada diaria, hacer algo distinto y reflejar ese compromiso social también. ¿Quién te acompaña en este trabajo desde la conducción de unidad, desde la producción, desde el cámara también? ¿Quiénes son los que vas acompañado en este trabajo? En este trabajo fue Efraín Lourot en la cámara, Francisco Mortar en edición, Jorge García en la animación, que son compañeros también de la delegación de Veracruz, y un servidor como reportero es este equipo también de cuatro personas, que realmente cuando llegas allá y ves también la gran cantidad de personas que están detrás de un proyecto, te das cuenta también del valor que tiene cada pieza, de que integran este gran trabajo. Hay empresas, hay televisoras que tienen un gran ejército atrás, y aquí lo que se tiene que reconocer es que, independientemente del grupo reducido que está atrás, podemos competir con estas cadenas de televisión comerciales, con estos grandes consorcios también que hay de televisión hoy en día, en cualquier punto de la República Mexicana. La participación de más noticias, le platico en el Festival Pantalla de Cristal, en la categoría de reportajes noticiosos, va desde el 2011. Hugo Garizurieta me ha hecho un recuento. El mejor guión por Karina Martínez, del reportaje Las Patronas, 2014, Mejor Banda Sonora. Emanuel Jiménez, reportaje Papantla, religión. El 2014 también, Mejor Guión, de Hugo Garizurieta, reportaje Regreso de la Guacamaya Roja. 2017 también, el reportaje de Hugo Garizurieta, reportaje Ataxia, cuando el cuerpo se paraliza. En el 2018, Mejor Banda Sonora, aquí está la galardonada con nosotros. Y de reportajes de más noticias, que han tenido más nominaciones en el Festival Pantalla de Cristal, ha sido Ataxia, en el 2017, con seis nominaciones. E Ixguatlancillo, con seis nominaciones también. El trabajo que se ha reconocido allá en la Ciudad de México de nuestros compañeros. Quisiera preguntarles también los procesos creativos, que muchas veces nos ponen tanto los nervios de punta, y el estrés nos gana, porque finalmente hay que presentar un trabajo. Tenemos tres, cuatro días para poder hacerlo. ¿Cómo fue la cadena creativa, productiva, que se recorrió para llegar a esta misma nominación? Me gustaría, Martín, que me platicaras al respecto de Ixguatlancillo, las estrellas más bonitas están brillando, donde abordas y denuncias una problemática de consumo de drogas en una de las localidades con mayor índice de marginación en el estado de Veracruz. Claro que sí. Pues para poner un poquito en contexto también lo que ocurre en este lugar, es justamente este rezago social que existe en esta comunidad, que ha llevado a niños desde los 10 años hasta los 16 a consumir drogas inhalables y finalmente terminar en un suicidio. Es una problemática que cuando yo la conocí realmente me pareció algo brumador, pero lo destacable de esto es la labor que están realizando para poder rescatar a estos niños a través de la danza prehispánica. Entonces dije, ok, había una problemática, pero hay una propuesta de valor también que está haciendo la gente de la comunidad para sacarlos y pues nos trasladamos allá, el camarógrafo y yo, para poder levantar testimonios, imágenes y regresando ya pues llega a la sala de edición y es estar de la mano con el editor, no simplemente decirle aquí está el material, aquí está mi guión. Uno tiene que pues sentarse, acompañarlo también y decirle, bueno, pues guiarlo también en este proceso, retribuirnos tal vez con las ideas de yo sugiero que aquí vaya tal imagen, yo creo que puede ir musicalizado de tal forma. Vamos, finalmente, como te digo, es un trabajo en equipo. Es un gran tema, porque de repente dos conceptos totalmente distintos, dos ideas a veces llegan a chocar, ¿no? Sí, sí, pero también se requiere de mucha paciencia, digamos, esa camaradería para poder decir, ok, yo quiero esto, tú sugieres algo distinto y hay que reconocer cuando tal vez nuestra propuesta no va por ahí, pero finalmente que le dé valor al trabajo y como decía, no puedo decir que el trabajo del reportero puede ser más tal vez que el del camarón, no hay manera de compararlo así, simplemente es un trabajo, un engranaje que hace que todo finalmente salga. Sin unas buenas imágenes también no tendrías un buen reportaje o el guión, la edición, es todo, ¿no? Es un todo. Guardianes de Sirenas, ¿cómo hacer que a través de la animación se fijen en lo que está ocurriendo en Veracruz en cuanto a la preservación de los manatíes, Jorge? ¿Cómo hacer que se fijen en la animación veracruzana? Mira, en el caso del reportaje de Hugo, llegó un momento al principio del guión en donde era bastante complicado llevar a encontrar imagen para contar esa etapa histórica del manatí. Entonces, se acerca Hugo a platicar conmigo, siempre habíamos tenido la intención de colaborar juntos y el reportaje nos da la oportunidad de compartir ese espacio para llevar una historia completa. Me graba el audio porque es muy difícil de pronto animar y luego montar ese audio porque movería muchísimos tiempos en la producción. Es así como me da 40 segundos de diversión completa que en dos días pudimos hacerlo real y sobre todo nos da la oportunidad de contar de una manera distinta un enfoque animado en un reportaje súper serio, como es el trabajo de Hugo. Citlalic García Cortés, Mejor Banda Sonora por Música, reportaje Coyolillo, Veracruz Africano, productora Radio Televisión de Veracruz, reportero Hugo Garizurieta. Pues aquí está el reconocimiento, como tú lo mencionas, de 13 años, de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, de lágrimas quizá en la institución, de tratos, de tener que lidiar con muchas situaciones. ¿Cómo fue este mismo proceso también creativo en cuanto a la banda sonora? Porque tiene mucho que ver también la música, el estado de ánimo. Son muchas circunstancias que como editor tienes que pasar. Igual, también Hugo estuvo conmigo, también estuvo el camarógrafo Luis Guevara. Bueno, estuvimos checando imagen primero y sobre la imagen ya se pude buscar mucha música, no fue solamente una, hice una mezcla de música, música africana para todo el reportaje, que dura aproximadamente 12 minutos. Entonces, fue una mezcla de música, no a la primera encontré la música, pero mucha, mucha música para que quedara bien el reportaje. Y finalmente son 12 minutos o 15 minutos que se van así en un santiamén, pero que son muchas horas de estar ahí en cabina, en edición, seleccionando de las librerías musicales y de todo lo que conlleva realizar este tipo de documentales, este tipo de reportajes. ¿A qué te lleva? Después de estar nominado, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en el trabajo de investigación? ¿Qué sigue en el trabajo de animación? ¿Qué sigue en el trabajo de edición de manera breve, por favor, Martín? Claro. Yo creo que ahora es el compromiso mantenerlo, Ángel. Ayer escuchábamos también que hoy en día, lamentablemente, a nivel nacional, cada vez es más difícil profundizar en el periodismo de investigación, y también por los tiempos que estamos viviendo. Pero creo que es un compromiso que debemos mantener, porque a través de este periodismo podemos dar a conocer las realidades que están aquejando a nuestro Estado, en particularmente Veracruz. Y no hablamos simplemente de problemáticas sociales, sino de distintos contextos que tienen que conocerse. Y nosotros, como reporteros, ese sería el compromiso, tal vez, darle la voz para que esto salga y mantenerlo así. ¿Hacia dónde va la animación de Jorge Cerrayón? Bueno, la animación es seguir levantando la voz y la mano y los trazos poco a poco para que México nos dé un reconocimiento como industria de la animación. Afortunadamente, este año, la animación vuelve a tomar participación dentro del festival, pero es una animación completamente hecha en Veracruz. Así como ocurrió hace un par de meses que tuvimos la oportunidad de estar en un festival internacional de cine en Chile, que también llega la animación veracruzana a otro tipo de factores. Entonces, es seguir trabajando con una responsabilidad enorme para llevar las cosas con mejor calidad, para contar las situaciones mucho mejor, para que sean diluidas hacia las personas a las que están dirigidos esos mensajes y seguir trabajando. Edición. Más, vamos por más. Ya vimos que sí se puede. Vamos por mucho más. Vamos a editar más reportajes. Quiero mencionar algo. En el reportaje de Coyolillo también él tiene una animación. Está muy padre. Vamos por más. Mucho más. Bien. Y también, bueno, en esta noche de gala, Radio Televisión de Veracruz recibe en general, de manera general, un reconocimiento. Platícame también del contexto de este reconocimiento, Jorge. Mira, este reconocimiento nos da un espacio a Radio Televisión de Veracruz que habla, bueno, lo leo textual, por realizar un trabajo de rescate, restauración y recopilación documental que enriquece el acervo audiovisual fundacional de la historia de Veracruz y también en México. Lo interesante de este reconocimiento, de esta mención especial, es que el Festival Pantajas de Cristal nos da un valor agregado porque la manera en cómo estamos contando las historias en reportajes, en el reportaje, por ejemplo, de Martín, el reportaje de Hugo, en este caso también materiales que de pronto muestra ilustres, también una producción que se hace aquí, están llevando una receta que está mezclando muchísima narrativa de documental y es lo que nos están reconociendo de esta manera, ¿no? El cómo estamos de alguna manera contando cosas con ese sazón distinto, esa manera de llevar otras historias con un desarrollo de documental, porque al final su trabajo puede ser un documental disfrazado de reportaje o ilustres puede ser un documental disfrazado de entrevistas, pero al final tiene esa esencia de documental que nos da otro tipo de manera de contar cosas. Pues yo quiero agradecerles a ustedes, agradecer también el trabajo de todo a la producción de Expediente 4, agradecer también el trabajo y todo lo que le han echado, la carne al asador, la corresponsabilidad de Coatzacoalcos, que también han participado con reportajes en Expediente 4, todos, todos los que hacen posible, Hugo Arisurieta, Araceli Batalla en la subdirección de noticias, todos de verdad los que han apoyado este proyecto, pues muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, que vengan más reconocimientos al trabajo que se hace en Radio Televisión de Veracruz. Nosotros vamos del otro lado del estudio con el informativo. ¡Gracias!